Hola Inconvisionales, el día de hoy estamos en la presentación del reloj oficial de la Selección Nacional de México, que es una realidad gracias a BUMEMXI. Vamos a ver qué tal se puso este exclusivo evento. Para mí y para la Federación Mexicana del Fútbol y la Selección Nacional de México es un placer estar aquí con todos ustedes, pero en especial con nuestros amigos de BUMEMXI. Creadores de este hermosísimo reloj conmemorativo de la Selección Nacional de México. En esta ocasión, estamos muy honrados de presentar dos hermosas ediciones límites. La edición de Clifton Club FEMEX Group Límite Edition, que será sólo disponible en México y en ningún lugar en el mundo. Tengo tiempo para mirar el logo y cuando descubrí los dos mundos, la pasión y la esperanza, lo digo, pero es exactamente lo que compartimos. Y lo que hicimos es la pasión y no estamos muy felices de estar en su lado. Estoy muy honrado, muy contento y feliz de poder ser parte de este evento tan importante y tener un recuerdo invaluable por parte de la Selección que tanto uno quiere y que la defendió con tanto amor y cariño durante la etapa que fuimos seleccionados. Su diseño, que es sencillo, sobrio, elegante y, por supuesto, una calidad espectacular. Espero les haya gustado muchísimo. A mí me ha encantado los relojes. Recuerden que pueden ver más fotos e información en nuestras medias sociales. Yo soy Briss Mata, les mando un beso enorme. ¡Suscríbete al canal!